Como ven, estamos pletóricos de acontecimientos en pleno desarrollo, ¿no? Y vamos a mostrarles la continuidad de los eventos de Corea, como habíamos dicho, pero cambiamos también el segundo bloque. Y como hay demasiadas, sospechosamente, demasiadas declaraciones, todas con una soterrada o clara intención de crear una corriente de opinión contraria a ciertos eventos, queremos irnos directamente a Washington en una comunicación en vivo y en directo con nuestro ex canciller, embajador, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, White Chabberton, que ha provocado además los comentarios más elogiosos de nuestros televidentes en todas partes del mundo a través de los correos electrónicos, porque además hay eventos que están coincidiendo, ¿no? Quiero volver al mapa un momento. En estos momentos, precisamente, está de maniobras el grupo de tareas que acompaña al portaaviones Carl Binson, que es el siguiente al Eisenhower. El Eisenhower es el 69, el Carl Binson es el 70. Están aquí haciendo ejercicios combinados con las fuerzas aéreas y navales del Perú, y esto parece seguir más o menos las visitas que ha hecho últimamente algunos, no a todos los países, la secretaria de Estado Hillary Clinton, a la que hoy veíamos bastante cansada, siguiendo los acontecimientos, en lo que tiene que ver con la cumbre de los ocho en Canadá. Pero, en fin, el hecho es que queremos conectarnos con Washington, y desde luego hay un interlocutor privilegiado que hoy no solo ha boteado el viento, sino que lo ha navegado muy bien. El Carl Binson es lo que tenemos a la espalda, y los Super Hornet de F-18 son los que están despegando de esa cubierta. Es el segundo portaaviones nuclear más poderoso del mundo en cuanto a tamaño. Ahora ya hay una clase superior, estos son de la clase Nimitz, ¿no? Y Verónica Insousti nos informaba hoy desde Lima, Perú, las maniobras que se estaban realizando allí. Ahí están rompiendo para hacer pierna final. Entonces, despegue, los portaaviones de este tipo están por encima de las 80.000 toneladas, largo, ¿no? Además se han hecho ejercicios de rescate y de operación submarina y antisubmarina. Estas son las unidades de superficie de la clase Aegis, que junto con los submarinos nucleares acompañan a estos grupos de tarea cuando se desplazan. Y en esto, aquí tenemos la versión de la superposición de guerra electrónica, el equivalente a un Hawkeye, ese es el Hawkeye moderno, pero ahí dice el mismo tono, el equivalente a lo que sería un Hawkeye en otros términos. Ya estamos en el hangar. Vamos a dejar esto y vamos a insertar las imágenes correspondientes a lo que queríamos compartir con ustedes. Estamos en contacto entonces con el embajador Roy Charlton. ¿Me copias, Roy? Sí, buenas noches, Walter. Buenas noches, estamos aquí con tu imagen insertada en la pantalla para el diálogo y que nos cuentes qué es lo que captabas hoy con los acontecimientos en pleno desarrollo. Algo muy curioso, una suerte de declaración de guerra diplomática contra el gobierno de Venezuela, hecho por el canciller del Perú. En un foro que para describirlo diría que es algo así como la izquierda de la ultraderecha de los Estados Unidos. Porque hay peores, aunque ustedes no lo crean. Allí se dedicó a atacar al presidente Chávez, a burlarse de él, a descalificar todos los mecanismos e iniciativas de carácter integracionistas como el ALBA o como la cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe que está en proceso de constitución. Y atacar al presidente Chávez por las iniciativas que ha tomado en contra del mercado, del sacrosanto mercado. Y muy curioso porque viene acá a Washington a presentar el proyecto de temario, de tema central de la próxima Asamblea General de la OEA, de los cancilleres de la OEA en Lima, el primero de junio. Y que se refiere a la paz, pero también a la cooperación y al armamentismo, como se le escapó un acto fallido. Y viene de hablar de armamentismo y de paz en un momento en que su país está haciendo maniobras militares con la armada del país más belicista del mundo y en contra del presidente Chávez. Luego, posteriormente, una rueda de prensa en la sede de la OEA, volvió sobre el tema del armamentismo, dijo que había varios países presionados, entre comillas, por una periodista, creo que venezolana, dijo que los países a los cuales se refería era Chile, que acaba de hacer una adquisición importante de EFE-16, y Venezuela. No mencionó a Brasil, pero parece que lo tenía en mente. Y por cierto, en la reunión del Consejo Permanente, el embajador de Brasil expresó su preocupación por el tema escogido, porque puede dar lugar a grandes polémicas entre los estados presentes. Pero, en definitiva, lo que es asombroso de todo esto es que un señor que vino a Washington a invitarnos a todos los países, y eso por supuesto incluye a Venezuela, a ir a Lima el 1 de junio, se dedica a insultarnos ante los medios de comunicación de los Estados Unidos. Y el señor de quien estoy hablando, José Lo García Belaúnde, canciller del Perú, no es un tirapiedra, no es una bala perdida, es un diplomático con 40 años de experiencia, formado en una de las mejores escuelas diplomáticas de América Latina, como es Torre Tagle. Así que lo que ocurrió es absolutamente concertado, y en seguimiento de las denuncias antichavistas que han ocurrido en España, en Colombia, en los Estados Unidos, en Chile y en otros países latinoamericanos, y en Panamá, que es un esfuerzo combinado para desestabilizar al gobierno democrático de Venezuela, porque simplemente el gobierno del imperio no acepta democracias de izquierda, y hará todo lo posible a través de sus socios o servidores para destruirlas. Ahora bien, el país que va a ser sede, como es tradición y costumbre, tiene derecho a fijar el tema central de la agenda. Así es, a proponerlo, sí. Y lo que quieren poner es el armamentismo, pero por ejemplo, Chile ha comprado un paquete de nuevos F-16 del último bloque, anteriormente había comprado más de 300 tanques Leopardo, a muy buen precio a los alemanes, luego compró 5 o 6 fragatas en Europa, a muy buen negocio además, y también compró submarinos Scorpene a los franceses. ¿Cuál es el problema con que nosotros renovemos armamento? ¿Cómo se ve eso desde Washington? Bueno, yo no quisiera entrar en el asunto bilateral entre Chile y el Perú, porque no me corresponde, estaría interviniendo como están interviniendo los peruanos en los asuntos internos de Venezuela, y corresponderá a nuestros hermanos chilenos darse por aludidos ante las acusaciones directas que hizo García Belaúnde esta mañana en Washington. Pero en el caso nuestro forma parte de la campaña de desestabilización de nuestro gobierno, e hizo denuncias muy concretas, habló de un supuesto apoyo a Humala, de una visita del presidente a la frontera entre Bolivia y el Perú. O sea que, por todos lados, y en cuanto Foro estuvo presente, hizo acusaciones anti-chavistas. Entonces yo lo que no entiendo, y lo confieso casi como un novato en la diplomacia, es que, ¿cómo es eso de que quien me viene a invitar a ir a su casa me insulta antes de entregarme la invitación? Porque, curiosamente, las invitaciones para cada canciller circularon hoy en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, y además nos pasaron un bello documental sobre un país que yo aprecio y quiero tanto como es el Perú. Por cierto, la foto que tenemos, que quedó un poquito recortada, creo que tienes una condecoración muy significativa en tu solapa, ¿no? Ah, esa es la máxima condecoración peruana, la Orden del Sol del Perú. Una cortesía de nuestros hermanos peruanos en mis tiempos de canciller del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, lo que quisiera subrayar, rescatando tu propio concepto, es que un diplomático de carrera, formado en el mejor estilo de Torre Tagle, como tú bien lo has señalado, no dice ninguna de estas cosas porque se le escapó un tiro al piso, ¿no? No. Y esto coincide precisamente con las maniobras que llevan a cabo las Fuerzas Armadas de Perú con la fuerza de tareas que encabeza el portaviones nuclear Carl Vinson. ¿Qué lectura le das a esto? Yo creo, en mi reflexión personal y conociendo algo de algunos acontecimientos, de algunos personajes y de algunos gobiernos, y sabiendo cómo se mueve la ultraderecha en este momento en el mundo cuando está desatada y la dictadura mediática que se está preparando una emboscada diplomática contra Venezuela en Lima.